La Madrugada del Domingo Fueron mujeres al sepulcro, la niebla un ángel removió Testigo a resucitarlo, que al mar sale, sale el Señor Ante luz y a Cristo resucitó, la Madrugada del Domingo Ante luz y a Cristo resucitó, la Madrugada del Domingo La Maddalena fue llorando, y Cristo se le apareció Le mandó ir a sus hermanos, con un encargo que le dio Huellas de Maúl Aleluya, Cristo resucitó, la Madrugada del Domingo Aleluya, Cristo resucitó, la Madrugada del Domingo A los discípulos que salió, Cristo también se presentó Les enseñó las encargadas, dando la paz y saludó Aleluya, Cristo resucitó, la Madrugada del Domingo 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 Gracias por ver el video.